La esperada compatibilidad de los relojes de Google con la plataforma móvil de Apple ha sido confirmada, si bien solo se podrá usar con la versión iOS 8.2, solo compatible con los iPhone a partir del 5 en adelante y con los modelos de smartwatches más modernos. El ecosistema de smartwatches de Google está en pleno apogeo con el Huawei Watch, el Samsung Gear S2 y la segunda versión del Moto 360 en camino, por lo que no era tan descabellado pensar en un soporte para iOS, más aún tras meses de habladurías por la red. El anuncio hecho a través del blog oficial de Android no ha pillado a nadie de imprevisto, puesto que desde hace tiempo circulan rumores acerca de una compatibilidad con iOS e incluso ya era posible habilitarlo de forma no autorizada a través de diferentes aplicaciones. Ahora ya no cabe duda, los relojes inteligentes de Google ya integran soporte para iOS, de forma que es posible recibir las notificaciones entrantes en el iPhone desde un reloj basado en Android Wear. De esta manera bastará con instalar la aplicación de iOS desarrollada para la ocasión, para recibir notificaciones y alarmas en el reloj, además de avisos de aplicaciones de terceros. Eso sí, no se prevé que la sincronización entre el teléfono inteligente y el Wearable alcance la del bionomio de la misma plataforma. A pesar de las limitaciones, se trata de una estrategia contundente de Google para ganar relevancia en el mercado, ofreciendo un hardware más económico que el Apple Watch a los usuarios de iPhone.